baile bien, baile bien, no te lo baile bien con un rincón, baile bien, por todo esto, baile bien que te mande el cerebro, baile bien, baile bien se fundamenta, el momento nos vamos a cazar, me detendré a la cambie, la muévela va a existir a mi mente a, vi nada más nos va a ir, suéltalo